Bienvenidos a Santos Comics, el programa de Rompeviento TV en el cual la nave de la imaginación hoy nos lleva a conocer a los invitados y a las sorpresas que nos reserva la Conque, el evento de cómics y entretenimiento de México, una de las principales convenciones de cultura pop de nuestro país. A Conque, que se realizará del 3 al 5 de mayo en el Centro de Congresos de la capital de Querétaro, van a acudir importantes creadores mexicanos e internacionales. Para empezar vendrá el español Paco Roca, ganador en 2008 de los premios por Mejor Álbum y Mejor Guión en el Festival de Cómics de Barcelona. El Premio Nacional de Cómics de España y los galardones por el Mejor Álbum en los festivales de Luca en Italia y de Roma también en Italia, con su novela gráfica Arrugas, que trata sobre el Alzheimer, la vejez y la soledad, que se adaptó al cine en una cinta de dibujos animados, que en 2012 recibió el Premio Goya como Mejor Guión Adaptado. Además, Paco hoy hace radio y trabaja con organizaciones no gubernamentales. También viene de España Ángel de la Calle, que es dibujante, ilustrador, diseñador y teórico del cómic. Dibujante de las revistas Comics Internacional, Son 84, La Mítica Rambla, El Víbora y también Bésame Mucho. Es autor de una biografía de la fotógrafa, activista, comunista, actriz y modelo italiana Tina Modotti. Y por si fuera poco, el año pasado ganó los premios a la Mejor Obra y al Mejor Guión en los Premios de la Crítica y a la Mejor Obra en el Salón Internacional del Cómic, también en Barcelona, con su novela gráfica Pinturas de Guerra, ambientada en París y que presenta las vidas de los artistas latinoamericanos, que fueron exiliados por dictaduras militares en los 60, 70, 80 del siglo pasado. De México, entre muchos otros, va a acudir puro chingón todos amigos de Santos Comics, como Ricardo Cucamonga, creador de Cindy la Regia, Augusto Mora, autor de A Dónde Nos Llevan, la historieta definitiva sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Viene Gerardo Sandoval, que es ilustradora en Marvel y que hace unos días empezó a ilustrar a la revista del Hombre Araña. Viene Polo Jasso, autor del Cerdotado. Tony Sandoval, que es mexicano, pero que vive en Europa, que tres veces ha sido nominado al Premio Eisner de la Comic-Con de San Diego, que los cursis llaman el Oscar de la historieta. Va a ir José Luis Pescador, que va a presentar su cómic especial de Marambo y que también es ilustrador de Tetelcingo, Las Fosas del Olvido. Es un cómic que presenta el terrible caso de las fosas clandestinas que se encontraron en el estado de Morelos y que, tal como A Dónde Nos Llevan, está disponible gratuitamente en red. Búsquenlo. Alejandra Gámez, que es autora de la serie The Mountain With Teeth y de la novela gráfica Más Allá de las Ciudades. Va a estar también, también va a estar Gonzalo Rocha, que es monero de la jornada. Y esperamos con mucha ilusión que venga Sergio Aragonés, ilustrador de la revista Maddy, creador de Gru el Errante, el bárbaro más imbécil de todos los mundos. Otro invitado especial va a ser Neil Adams, el hombre que renovó la imagen de Batman en la década de 1970. Después de la serie de tele de Adam West, el señor Adams regresó al hombre murciélago a sus orígenes oscuros y realizó la polémica serie de linterna Dyer Day, en la que Roy Harper, Speedy, el asistente de Flecha Verde, era consumidor de estupefacientes. Y ahora, listos para esas sorpresas chonchas, viene a con que Ellie Yawood, nuestro querido Frodo Baggins, de la trilogía cinematográfica del Señor de los Anillos, y que ha participado en muchas geniales películas, como El Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos, de Michael Gundry, junto con Jim Carrey. También sale en la serie de televisión del detective holístico Dirk Gently, y en el programa de dibujos animados de Cartoon Network, Más Allá del Jardín, para la cual hizo fondos nuestro amigo el mexicano Germán Orozco. Amigas, amigos, Santos Comics va a estar en Conque, y esperamos verlos por allá para pasarlo bien padre, con aficionados de la historieta y de la cultura pop de todo México. Hoy, gracias por acompañarnos en esta emisión de Santos Comics, gracias a Jesús Taylor, que fue capitán de la nave de la imaginación, gracias a Santi Flores, que estuvo en el corte de máquinas. Y sigan con nosotros en Rompediento TV.